El próximo 11 de octubre se licitará la apertura y construcción de la doble vía de la avenida Rawson en el trayecto que va desde la rotonda del mapa a Rivadavia. Esta arteria se constituirá en una doble vía en ambas direcciones y convirtiendo las márgenes del canal Cerrito en un paseo de caminantes y deportistas en lo que será la línea divisoria entre ambos carriles. Según consta en los informes técnicos del área de obras públicas del municipio los costados del canal serán parquizados y tendrán máquinas de gimnasia y juego para los niños con una iluminación especial. Paralelamente se trabaja a ritmo acelerado en la apertura de la avenida Granaderos desde Isalín a Rawson con una iluminación acorde en todo su recorrido y un bulevar de 300 metros de olivos. Durante una de las inspecciones in situ que acostumbra realizar el intendente San Rafaelino expresó su satisfacción por el avance de la obra y que la misma es muy necesaria para vecinos y automovilistas terminó diciendo Emir Félix. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!